Hola yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video En este video voy a mostrarte cual es el sustrato que yo utilizo para mi hamster sirio kiwi La verdad es que como ustedes saben en el mercado existen un montón de sustratos para hamsters, para ratas, para ratones, para jervos, para cobayas, para conejos Pero no todos son adecuados para nuestros pequeños roedores, nuestros pequeños mamíferos Es por esa razón que bueno quiero mostrarles en este video cual es el sustrato que yo utilizo y por qué La verdad es que he tenido bastantes comentarios preguntándome Lexine, tú de que sustrato utilizas, que es el sustrato que le pones, de cual recomiendas más Entonces es por eso que he traído este video para explicarles esos detalles acerca del sustrato que yo utilizo Como ustedes saben yo he utilizado diferentes tipos de sustrato de papel y últimamente he traído los unboxings Entonces la marca que más me han visto utilizar es esta Entonces aquí en el canal ya tienen el unboxing y todas esas cositas que les voy a dejar el video por ahí por si no lo han visto pues bueno lo vean Y la verdad es que todavía tengo por acá un poco aquí en esta bolsa Entonces este es el sustrato que yo suelo utilizar, es un sustrato de papel tipo Carefresh Entonces este es el sustrato que tengo por acá que es el que yo utilizo Y recientemente ya hicimos el unboxing también del nuevo sustrato que estamos por probar porque aún no lo pruebo Porque es el mismo sustrato de papel en color natural que les voy a dejar el unboxing en esa esquina por si todavía no lo ven Lo vean, ahí explico precios, hacemos el unboxing ¿Qué es este? Ya tiene por ahí donde lo abrimos y lo estuvimos probando, estuvimos viendo que de cómo es, qué tan suave es, si trae o no polvo Entonces este es el sustrato que yo suelo utilizar, sustrato de papel tipo Carefresh Entonces ese es, ya dependerá de la marca, ya dependerá también del precio a veces, de la cantidad, cuántos litros ofrece, qué cantidad ofrece por el precio Entonces este es el sustrato que yo todo suelo utilizar, sustrato de papel tipo Carefresh Así que ¿por qué utilizo este sustrato? La verdad es que suelo utilizar sustratos de papel porque son los que mejor van para nuestros hámsters y en general para nuestros pequeños roedores Porque no lastiman las patitas de nuestro hámster Entonces si el hámster está digamos en contacto con sustratos ya sea de viruta, de cascarillas de arroz, sustratos de maíz Todos esos sustratos que no son absorbentes y que solamente lastiman las patitas del hámster Pues obviamente nuestro hámster será más probable de que enferme Y el sustrato de papel como es biodegradable es bastante suave, bastante absorbente Ayuda a inhibir un poco los olores y a controlar el tema del olor de la orina y demás Entonces es muy suave, es muy cómodo En temporada de invierno el sustrato de papel tipo Carefresh les viene todavía aún mejor Porque entre el sustrato se pueden hacer niditos y demás Entonces es por eso que yo utilizo el sustrato de papel También he utilizado el sustrato de papel tipo pellet Pero la verdad es que con ese he notado que sí es absorbente Pero no les ayuda a los hámsters a hacerse unido ¿Por qué? Porque ellos se quieren esconder entre ese sustrato y todo se cae hacia los lados No se le puede dar una forma Como no es esponjoso no permite al hámster hacerse unido o esconderse, escabullirse Entonces solamente por esa razón, pues bueno, todavía aún es mejor el sustrato de papel tipo Carefresh Así que bueno, de hecho yo tengo un video explicando los tipos de sustrato que mejor van para los hámsters Les voy a dejar ese video en esa esquina Hablo de los puntos a favor y en contra que cada uno tiene Pero bueno, espero vean ese video para que quede todavía más claro Así que es por esa razón que yo utilizo este tipo de sustratos, sustratos de papel Así que bueno, con el tema de las marcas, porque también me han preguntado Oye, ¿cuál marca recomiendas? La verdad es que hasta ahora, pues bueno, hemos probado esta por mucho, mucho tiempo Y ha salido pues bien, es lo que se espera Ahora voy a probar esta, que la verdad es que promete bastante Se siente más o menos igual la textura Así que bueno, con el tema de las marcas, más bien sería a cada uno de ustedes ¿Cuál les conviene más? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto dinero? Porque a veces están los paquetes grandes, que están un poquito más caros Y a veces están un poco más baratos Solamente es cuestión de comparar cantidad por precio Porque a veces los paquetes pequeños, que son para... 14 litros, pues bueno, están más caros si juntamos dos O más baratos también dependiendo Y en comparación con uno de estos, que es de 30 Entonces, por ejemplo, dos de estos a veces es más barato que un paquete grande de 30 O a veces este conviene más que llevar dos pequeños Pero bueno, ustedes vayan viendo esos puntos Es porque les digo, a veces es cuestión de comparar precio, cantidad, marca También es cierto que a veces los sustratos por el color Suelen ser un poco más costosos Que los sustratos blancos, por ejemplo O el sustrato de color natural Así que bueno, también hay que checar eso Así que bueno, espero haber resuelto su duda De qué sustrato utilizo yo De cuál marca suelo utilizar más Obviamente todas las cosas que pruebe de ahora en adelante Traeré el unboxing porque he recibido bastantes comentarios De que les gustan los unboxings Entonces yo a veces compraba cosas para mis hamsters Y ni siquiera traer los unboxings Pero ahora en adelante Todo lo que vaya consiguiendo para hamsters o para cobayas Les voy a traer el unboxing Así que si no se han suscrito a mi canal de cobayas Pequeñas cobayas Les dejo por acá el canal También estará en la pantalla final Y sin más que decir Te dejo por acá dos videos que puedes continuar viendo Y por acá estará el botón de suscripción Así que bueno, sin más que decir Recuerda que yo soy Lixin Y que nos vemos en el próximo video ¿Vale? ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah!